Voy solo, camino con mis pensamientos Paniqueado sin las chotas de mi aliento Ahora hasta que arde el pavimento Hace mucho sol, es verano, pasa muy lento Aunque pase eso, no se agüite Solo hay que adaptarse, mi estilo niño Tu nieve derrite Sigo, y pateando piedras y botes Es que en la soledad me tiene bien loco Tiene que escuchar, mi cuerpo nunca se derrumba Pero algo dentro de mi cabeza es lo que suma Al igual que mis oídos Para no hacer placa, mejor me aguanto los tocidos Paso por mi cuadra y me miran conocidos Y sabe Dios que lo sepa el mundo Bandido, quítate el pañuelo y no serás desconocido Pin, ahora dame el botín No he obtenido un alto recorrido Como un pájaro Que fue el acelerador Y no hay semáforo Solo una más, esta noche vámonos Porque mamá, sé que ya no aguantas mis escándalos No, no quiero más de eso Me interrumpes el que estaba Deja y empiezo Que si muero hoy no sabré lo que fue No importa donde el rap Inmortalicé Como lo hizo Eche, esta cabrón mi caché Se ve que hacerle nunca deseché Todo lo eché y lo llené Todo lo que estás escuchando No te quisiera decir que no tropecé Bien tumbado Sigo mi camino por el vado Destellos azules y rojos miro a mi costado Tal vez estoy salado y termino encarcelado Vuelto con cuidado y grito No párate tal cuadrón Hoy no hay muchas gracias a ver Voy apurado y le corro Pura verga me alcanzarán Nos pierden de pista por fin Alemán Solo hay dos caminos cual se decidirán Derecha, izquierda, guin Sé que este es el que sigue Se enciende pachelé Párate y dile de cuál eres Me necesito el lado negro En la gloria también lo encuentro Y no sé para qué hacen esfuerzo Subterráneo Y eso que en mi ciudad no hay metro Cuando entro Solo por el centro y si molesta El pinche puerco siempre llevo Uno de hacer extra Claro soy de calle pero tengo respeto Escapo como el humo y en su vida no me meto Veo unas sirenas, no me quedo quieto Pero a duras penas Atrapan este sujeto Y por fin entro Estoy relajado en mi asiento En el carro Viendo el panorama de mi México No luce bien pero yo vivo magnífico Chico, así se vive por el pacífico Por el pacífico La lengua es bill mi siempre Pero el pacífico Estaba colocando a mi pyru ¡Suscríbete al canal!